Todo ilusionista sabe que el secreto de cada uno de sus trucos, desde sacar un conejo de un sombrero hasta hacer desaparecer un objeto, se basa en algo muy sencillo, la distracción. Todo cuanto debe hacer es desviar nuestra atención a algo que parezca importante, pero que ciertamente no está en nada relacionado con la realidad. Mientras tanto, el truco ocurre pero pasa totalmente inadvertido. Ese tipo de habilidad es por demás cautivante, pero lamentablemente el mundo actual está lleno de trucos similares con consecuencias más graves. Pese a nuestras mejores intenciones de lograr metas dignas, nos distraemos y hasta somos engañados con cosas de escasa importancia. Hay tanto que demanda nuestra atención. El mundo nos dice que el dinero, la fama, el poder y el prestigio son las cosas que más cuentan. Y es así que nuestras ambiciones tal vez nos resten tiempo de la familia y los amigos. La sociedad parece a veces premiar lo deshonesto y lo inmoral, y quizá eso nos tiente a comprometer nuestros valores. Si la tecnología de la época no nos permite mirar a nuestros seres queridos a los ojos, se nos habrá distraído. Si las actividades deportivas nos privan de pasar tiempo con las personas que más importan, se nos habrá distraído. Si las modas y las apariencias no nos dejan ver el corazón de otras personas, se nos habrá distraído. La decepción nos acomete de muchas maneras, pero todas tienen una cosa en común, llegar a confundir nuestros ideales y poner a riesgo todo aquello que más atesoramos en la vida. No nos dejemos engañar por los sagaces trucos del mundo. Seremos menos propensos a ser distraídos si prestamos atención y damos prioridad a lo de mayor valor. Hay cosas que sencillamente merecen nuestros mejores esfuerzos, mientras que otras no. Si medimos nuestras actividades con la vara de nuestras aspiraciones más altas y nuestros propósitos más nobles, lograremos nuestras metas más dignas y reconoceremos los trucos de la vida como lo engañosos que son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!